De mí, como todas las temporadas, yo creo que pueden esperar el máximo de mí, el 100, la entrega, el amor que yo le tengo a esta camiseta y también de mis compañeros, yo siento que es lo mismo. Y como equipo, estar entre los primeros lugares y entrar a la liguilla y luchar por ese campeonato que tanto anhelamos.